Iniciando el debate, tiene la palabra hasta por 7 minutos el diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente. Señor Melero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente, honorable Cámara. Llegamos al término prácticamente después de más de un año de discusión de la reforma laboral y lo hacemos sin los consensos mínimos en nuestra sociedad, en los partidos políticos y en las organizaciones gremiales y sindicales de lo que debe ser una reforma laboral para el país. Que debiera constituirse en un compromiso amplio y estable en el tiempo. Amplio rechazo ciudadano, señor Presidente. Todas las encuestas que se han hecho en el último año y especialmente en el último mes señalan claramente que la ciudadanía rechaza más que apoya esta reforma. Más de un 50% de los chilenos que durante un año han conocido el desarrollo de esta reforma la siguen rechazando y poco más de un 25% la apoya. Esto a propósito de la discusión de la semana pasada cuando muchos avalaban el apoyo a una ley de aborto en virtud de las mayorías hoy día los llamamos a ser coherentes entonces y a rechazar esta reforma porque a la mayoría de los chilenos tampoco les gusta. Junto con el amplio rechazo ciudadano en el Congreso no nos ha logrado convencer tanto es que hay visiones muy disímiles y transversalmente incluso al interior de la nueva mayoría. Al mundo de la pequeña y mediana empresa sigue disconforme y no siente que se acogieron los planteamientos que ellos hicieron y el acuerdo después no recordado por algunos ministros que se combinó en el Senado con las pymes. No ha logrado tampoco esta reforma convencer al propio gabinete porque es evidente las discrepancias que hay al interior de él y digámoslo con sinceridad el Ministerio de Hacienda mastica esta reforma pero no se la traga y tampoco convence a muchos ciudadanos especialmente que no están en el mundo del sindicalismo pero que quisieran ver más oportunidades de trabajo especialmente en las mujeres y en los hombres. Por consiguiente tengamos claro con la responsabilidad de los efectos de esta reforma que se inicia su votación final sin un consenso mínimo que asegure a futuro estabilidad en materia de una reforma tan importante. Lo segundo que quisiera señalar señor Presidente es que esta es una reforma que va contra corriente de los cambios que se están experimentando en los países más desarrollados del mundo va contra la corriente de las principales recomendaciones que de la OCD se hacen a Chile y de la cual tanto nos gusta compararnos y en muchos casos incluso va en contra de algunas confirmaciones y experiencias que la OIT la Organización Internacional del Trabajo reconoce como es el tema de la reincorporación de los trabajadores en Hualda. Señor Presidente además de ir contra la corriente en estos aspectos quiero entrar de lleno a algunos puntos voy a esperar señor Presidente que termine la reunión de los ministros para poder seguir hablando porque... A ver ruego a los señores diputados que se encuentren en la testera señores ministros estamos en plena discusión de un proyecto muy importante así que les ruego poner atención adelante juzgado Melero señor Presidente le ruego que me descuente los 10 segundos que transcurrieron con esta interrupción. Así será diputado. En segundo lugar señor Presidente además de no haber consensos y de ir contra corriente de los cambios que el mundo está haciendo vamos a ver algunos aspectos que se mantuvieron en el Senado que no fueron cambiados desde el origen de la Cámara y que los considero contraproducentes y negativos. El primero de ellos es el tema de la titularidad sindical en que se mantiene el veto de los sindicatos para extender los beneficios a los no sindicalizados. No tiene contrapartida en el mundo señor Presidente este tipo de situaciones que suele extender automáticamente a los no sindicalizados los beneficios que se negocian pagando la cuota sindical obviamente o con arreino. Pero esto digámoslo con claridad es una afiliación automática impropia una afiliación encubierta obligatoria que sin duda no va a pasar el examen del Tribunal Constitucional. Y no lo decimos como amenaza señor Presidente sino que como la certeza de que no puede el Parlamento violar de forma tan fragante la libertad de un trabajador que la Constitución la consagra en el derecho del trabajador y no en el derecho de un sindicato para los beneficios que se recogen. Y por consiguiente reiteramos lo que ya hicimos en la primera etapa de nuestro reclamo de constitucionalidad en este aspecto por ir en contra del ejercicio de la libertad de los trabajadores. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI estemos recurriendo a una norma legal de titularidad sindical en vez de buscar que los sindicatos puedan persuadir a sus trabajadores de que formen parte de él y no estarlos obligando a través de la fuerza legal? ¿No sería acaso mejor que esos propios sindicatos que tuvieran que persuadir a sus trabajadores lo hicieran por la vía de la convicción y no por la fuerza de una sindicalización encubierta que los obliga a sindicalizarse para tener los beneficios? ¿No mejorarían acaso los propios sindicatos su relación con los trabajadores cuando no lograban que se afiliaran llevar adelante los cambios para persuadir los que los incorporan y no por la fuerza de la ley? Creo que vamos por mal camino señor presidente. En segundo lugar la prohibición absoluta de reemplazo incluso de trabajadores internos salvo en muy pocos países tampoco es una práctica que el mundo desarrollado recomienda. Sin embargo aquí somos los aladíos de improvisar y de poner normas quizás de la década de los 60 o los 70 la gran falencia de esta reforma es que es una reforma del siglo XX y no del siglo XXI no es una reforma que mire las relaciones laborales en la modernidad en la flexibilidad en la necesidad de buscar tiempos compartidos part time y formas que ayuden a las mujeres y a los jóvenes a incorporarse. seguimos en la visión del sindicalismo de las grandes empresas y las líneas de trabajo y no en el mundo moderno que tiene obviamente una forma muy distinta de las relaciones. La indicación de las adecuaciones necesarias presidente la vamos a votar a favor porque si bien no es gran cosa y tenemos claro que fue más bien el guiño que hubo que hacerle a un sector de la democracia cristiana para que aprobara esta reforma porque eso es para que lo hablemos claro y que sigue teniendo una desconfianza muy grande en el Partido Socialista y en el Partido Comunista tanto que anoche tarde llegaron a una suerte de negociación de aprobar las adecuaciones necesarias y es que les dan el otro tema que es la negociación inter-empresa yo no veo amenaza alguna en las adecuaciones necesarias de que pudiera vulnerarse el derecho a huelga y creo que como bien lo dijo el ministro hoy seguir anoche en la comisión otorga la flexibilidad voy a tomar un poquito más presión va a ocupar perdón va a ocupar el tiempo de su bancada contra mi bancada perfecto y por consiguiente incorporo la flexibilidad necesaria que garantice a los trabajadores que no estén en huelga el poder hacerlo en tercer lugar señor presidente la obligación de negociar con sindicatos e inter-empresa prácticamente ha desaparecido en los países más avanzados dada la marcada de la geneidad de las empresas y la productividad y la capacidad financiera que ellas tienen esto no estaba en el programa de gobierno y por qué no estaba en el programa de gobierno porque no me cabe duda que el propio gobierno de la presidenta Bachelet reconocía sus potenciales efectos negativos que tiene pero hoy día si se pone el tema de la negociación inter-empresa lo que va a ocurrir con esto es que va a tender a igualar los salarios a empresas y a personas de distintas realidades y productividades y para eso estoy convencido de que va a ser hambre para hoy hambre para bañar las pymes han pedido reiteradamente esto señor presidente cómo vamos a igualar negociaciones colectivas entre empresas tan disímiles con productividad tan grande ahora me dicen que en la mixta lo van a tratar de arreglar y van a decir no si esto vamos a dejar a las pymes chicas de menos de 50 trabajadores fuera y lo vamos a hacer con las grandes siempre la solución parche siempre la solución mediana pastelero a tus pasteles cada empresa negocia con sus trabajadores en virtud de su realidad y no en virtud de generar productividades disímiles que en su esencia lo que van a hacer es igualar salarios que no corresponden no están asimilados a la productividad señor presidente respecto a un nuevo artículo quinto que establece el ejercicio del derecho a la huelga desde el punto de vista de la buena fe y en forma pacífica me cuesta entender que alguien puede oponerse presidente a esto la señora ministra del trabajo nos ha dicho es que esto que originalmente en el proyecto que inició su trámite el año pasado venía la huelga pacífica en la indicación del gobierno la presidenta Bachelet con su firma consignaba que era necesario establecer el concepto de huelga pacífica una sola remitida de la CUT y del partido comunista que dijo que esto criminalizaba bastó para que la borraran lo que Bachelet ayer escribía con la mano la borró después con el codo y en el senado se ha repuesto el principio de la buena fe y forma pacífica honorable cámara ¿quién puede no querer que la huelga sea pacífica? y quiero decir que es necesario y que no es cierto el argumento de que con la legislación que hay es suficiente la calificación de huelga pacífica es necesaria porque de lo contrario el empleador y el sindicato carecerán de una acción para que el tribunal pueda declarar que el sindicato o el empleador porque esto es pacífico para ambos han traspasado el marco legal si no se pone el concepto de huelga pacífica y de buena fe deberán esperar el resultado de la acción penal solo si hay delito y digámoslo en una huelga violenta puede no haber delito y dejamos inerme al sindicato o al empleador para buscar justamente que la huelga tenga ese carácter de pacífica termino respecto al derecho a la información que se plantea la ley el eliminar en ese artículo el derecho a que los sindicatos tengan las planillas de remuneraciones a nuestro juicio va totalmente en contra del derecho a la protección de los datos personales yo creo que a nadie le gustaría que el salario que gana sea de información de todo el mundo con qué derecho publicamos eso me dicen no es que es solamente lo del sindicato y yo digo y si un trabajador que no está sindicalizado tiene el mismo el mismo cupo el mismo grado el mismo salario que uno que está sindicalizado también le vamos a imponer que todo el mundo sepa lo que gana creo señor presidente que esto afecta sin duda los derechos laborales en conclusión desgraciadamente señor presidente creo que esta reforma será negativa para el país y fíjense no porque disminuya las ganancias de empresarios y emprendedores quizás desde el mundo de la izquierda podría ser un anhelo es que queremos que los ricos ganen menos que los empleadores y los empleados y las empresas ganen menos déjenme decirles lo que ocurre acá y lo que va a ocurrir es que se va a desalinear los salarios con la productividad y va a disminuir la competitividad de la economía y los que buscan un círculo virtuoso de que esto va a generar mayor igualdad y menor pobreza van a terminar generando mayor desigualdad menor pobreza y van a tender a igualar salarios hacia la baja quizás al principio no pero en el largo plazo así va a ser señor presidente va a ocurrir que se va a promover más la tecnología que la contratación de personas y al final vamos a terminar aprobando una reforma que va a ser negativa para Chile he dicho señor presidente gracias diputado Melero en el tiempo de la democracia cristiana tiene la palabra el diputado René Zaspirio hasta por nueve minutos señor presidente hay un montón de trabajadores afuera que quieren presenciar esta votación a ver silencio en las tribunas por favor haga uso de la palabra